Bueno, pues es lamentable, ¿no? El fallecimiento de esa manera de un compañero con la persona que lo acompañaba, no parece que era su esposa, ¿no? Pues ahí la Procuraduría yo creo que tiene que ponerse las pilas para correr la investigación. Parece que ya llevan algo ahí a lo que yo más o menos me he enterado, pero sí es importante aclarecer, ¿no? Tanto este como otros más, como el de Bopotla y otros asuntos más que han pasado en el municipio, ¿no? Bueno, lo mismo que acaba de ver en el cabildo, ¿no? Nosotros se le ha invertido en materia de seguridad y estamos trabajando meses de trabajo para fortalecer, ¿no? La seguridad pública es preventiva. Ya hay asuntos de alto impacto en los cuales pues ya también debo entender que hay asuntos que le corresponden al gobierno del Estado, al gobierno federal, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra parte en lo que a nosotros corresponde.